Bailar cambia, es maravilloso. Es como algo súper mágico, el baile en sí es súper mágico, es como súper tierra. Bueno, yo crecí bailando, bailé hasta como 25 años. Y a fin de año me encontré muy amargada y dije, le voy a volver a lo que más me gusta, es bailar, y llegué acá. El cuerpo se trabaja tanto como con el baile. Cómo uno va conectando con la tierra al mismo tiempo que está trabajando energías más sutiles en la parte superior del cuerpo. Cuando logran hacer como un paso, y en mi caso que jamás haya bailado, es increíble. Se siente como que hubiera superado algo. ¡Suscríbete al canal!